Los pesos están subiendo de hace tiempo, entonces realmente es un mensaje erróneo que la gente piense que con este aumento del salario mínimo va a alcanzarle más para la canasta básica. De acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a partir del 1 de enero del 2024, el sueldo en México aumentará un 20%, incrementando de 312 a 375 pesos diarios en la zona de la frontera norte y de 207 pesos a 248.93 pesos diarios en el resto del país. Este aumento, según José Medina Mora, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, permitirá que los trabajadores puedan adquirir hasta un 86% de la canasta básica. Sin embargo, a pesar de los avances en el incremento del salario mínimo, el impacto será limitado, debido a que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un 55% de trabajadores en el país operan de manera informal. Por su parte, el Instituto Mexicano de Finanzas prevé un alza inflacionaria y aumentos en precios agropecuarios en consecuencia del impacto climatológico en cultivos. Sí, además es un engaño, ¿no? La gente piensa que con el salario mínimo aumentan los ingresos, pues el poder adquisitivo va quedando siempre por debajo de los aumentos de la inflación, ¿no? Aunado a ello, Jorge Sánchez, especialista en economía, advierte que el panorama del 2024, por el contrario de lo que se cree, no es favorable. La escasez de productos aumentará y generará que se incremente el precio de los productos de la canasta básica. Sinaloa es de los estados con el salario mínimo más bajo. Asimismo, los sueldos suelen variar de acuerdo a cada municipio. Siendo Los Mochis una ciudad con precios bastante elevados en viviendas, servicios públicos, alimentación y pese a su crecimiento, sigue a la baja en salarios. El estado requiere un estudio económico a fondo para evaluar realmente cuáles son las zonas más costosas y que cada región pueda tener un salario correspondiente a los costos de sus servicios. Deberíamos de ser considerados también zona cara. Yo creo que es una injusticia a la población del norte. Pagamos luz cara, pagamos el agua muy caro, pagamos muchas cosas, muchos servicios carísimos y ¿cómo van a alcanzar con los salarios que...? Jessica Santiago, Meganoticias.